Este sábado a las 8 y media de la noche El sueño de Payatanga es construir un centro de rehabilitación recreativa para las personas con discapacidad El país se une para ver el esfuerzo Aquí en Payatanga hay muchas personas con discapacidad Muchas personas vamos a vernos beneficiados Yo vine al repaso por ayudar a Payatanga a cumplir un sueño Y el corazón que tienen los ecuatorianos para cumplir sus sueños Gracias Payatanga Este sábado a las 8 y media de la noche ¡Baila Ecuador!